Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julse de EFE y hoy es el Día de los Inocentes. Así que bueno, he tenido una compilación de videos de los juegos que he jugado este año donde me han pasado unas cosas que digo, ¡qué inocentada! Y pues bueno, espero que lo disfruten, no solo FIFA, me han pasado muchos juegos, pero ustedes saben que FIFA tiene sus tipadas. Así que vamos a empezar en un, dos, tres. Pues bueno, empezamos con esto, desde el modo clubes pro, allá va el mapache con el balón y el arquero, ¡no! ¡Mira la que le hace! Ese, Dios mío, y menos mal le queda a Julse para que marque el golazo, pero quítale al arquero, ¡una inocentada total! Los arqueros de FIFA realmente requieren unas mejoras, Dios mío, el portero de la vaquina es bastante. A veces nos ha ido mal con eso, pero en esta vez nos favoreció. Otro del clubes pro, ahora es nuestro arquero, el que va a defender, miren, cabezazo, la tapa, ¿ok? Otro cabezazo, no se va a poder, la va a rechazar, la rechaza mal, otro disparo, la tapa, la saca de adentro, emocionante. Este FIFA tiene muchas cosas. Otra del clubes pro, un pase largo solito para Jules, pero yo no quiero hacer el golazo, ¡no tú! ¡No, yo tampoco quiero hacerlo, hazlo tú! Y por fin finalmente se hace el gol. Dios mío, es que hay mucha presión cuando juegas con mucha gente, y pues bueno, ahí fue mi forma de Navidad. Esto ya es de Ultimate Team, una celebración. Aquí vemos el golazo de mi equipo en Ultimate Team, pero hay que restregarle el 5-0 al rival, así que se hacen aquí al lado de este señor y aquí te restriegan y van ganando, pobrecito, o sea que, ¿por qué no se va de ahí? Pobrecito, se está aguantando la celebración, el arquero dice, vaya, o sea, bobo hermano, váyase. Bueno, aquí otro de FIFA 17, el árbitro parece que vio a alguien en la tribuna y echó a un hincha, Miranda, pues bueno, es que está en la tribuna, ¡qué loco! ¡El FIFA! ¡Dios mío! Echando a un hincha de la tribuna, muy divertido, ahí está. El mismo estaba negando, se escondió detrás de la tribuna. Otro de FIFA 17, vemos a un centro y el gol más colombiano que yo haya visto. ¡Dios mío! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La selección Colombia celebra, pero bueno, un rechace, eso. Se resbalaron todos y gol, gol. Yo no sé qué pasó ahí, ¡qué mal! Oiga, FIFA debería tener jugadores un poquito más inteligentes. Lo importante fue que autogol de Miran. Otro, bueno, esto es de FIFA 16, también de clubes pro, aquí veíamos un jugada. El defensa hace una falta, eso es roja, debería ser roja, pero el equipo sabe que presionar al juez, el equipo sí, así que viene todo el equipo a presionar al juez, todo el equipo se hace, a ver, ¿qué le va a sacar? ¿Qué le va a sacar, hermano? Todos lo siguen al juez. Yo creo que le iba a sacar roja, pero le dijeron, no, 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 solo amarillo, señores. La presión de equipo parece que funciona. Bueno, vamos con otro video de FIFA, aquí vemos el clubes pro. Viene la que tuvo Kevin, un amigo aquí, la tuvo otra vez. El portero la suelta, la va a tener otra vez y... ¡No, hombre! Eso sí es tener mucha mala suelta. Salud para Kevin. Aquí vemos otro en clubes pro, que es donde más nos pasa. Falta de vendia, uno de mis amigos. Y, oh, el jugador le puso el trasero en la cara. ¡Qué desagradable! Bueno, nos vamos para GTA o Grand Theft Auto, GTA. Este es uno de los heists más difíciles. Hay un salto con Ernie y me bajo y... ¡Explota en el aire! Ernie ha muerto. ¿Cómo carajos explota en el aire? ¿Cómo carajos explota en el aire? No lo sabemos. Bueno, otro de Grand Theft Auto, este me lo mandó Oski Katroski. Oski Katronis, como yo le digo, intenta poner el carro en el tren. Ahí está, lo logrará. Pues no, se volca. Y trata de volver a salir del carro con el paraquedad y a saber si alcanza. Pero tampoco, Oski. ¡Feo! Así que nada. Bueno, y uno más de Grand Theft Auto. Este también me lo manda Oski. Y bueno, ahí está con su amigo en la moto, disparando. Yo no sé qué pasa. Van a llegar aquí a la esquina. Y... ¿Por qué se caen? ¿Qué pasó? Yo quiero ver eso de nuevo. Porque si quien los tumbó de la moto, que cogieron un hueco. Era un Jedi que había por ahí. No se golpean con nada. Nada los golpea y se caen. Como, pues me caigo, wey. Pues me caigo de la moto. Madre de qué, qué, qué. Eso los tiene en los países. Bueno, Titanfall, que es un juego de los mejores juegos del año. Aquí estamos tratando de destruir la nave de la gente que se escapa. Y mi compañero dice, no, me aguanto más. No voy a acabar esta nave. A mi manera. Y se trepó en la nave. Yo no sabía que esto era posible. Y empieza a darle puñetazos. Lo peor es que la nave va a despegar. ¿Qué va a pasar con mi amigo? Pues se lo llevaron. Se lo llevaron. No, vengan para acá. No se lo oyen. Lo secuestraron. Lo secuestraron. Y la nave, pues, finalmente desaparece. Y mi amigo acaba. Nada que hacer. Bueno, otro de Titanfall. Este me lo mandó mi hermano, Diego Rodríguez. Y pues, bueno, es muy chistoso. Se acaba la partida, entra el medio tiempo. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues cuando hay medio tiempo de Titanfall, se vuelve a hacer respawn. Aquí todos preparados para salir de la nave. Estamos preparados para luchar y ganar esto. Así que ya den lo mejor de ustedes. ¡Corran! ¡Salten! Y... Eso es lo que se llama empezar una partida muerto. Ok, amigos. Bueno, les voy a mostrar. Ahora Battlefield 4. Ahora las armas tienen vida propia. ¿Qué le pasó a las armas? Dios mío, esto me pasó. Y yo quedé como... O sea... Dios mío. En las armas. Bueno, aquí está un amigo que me dice... ¿Por qué me miras así? Ten cuidado que te van a matar. Le mataron Battlefield 4. Otro juego impresionante. Aquí este me lo manda Oski. Estaba muy feliz matando gente con su snipe. Aquí en este mapa. Y cuando... ¡Pum! ¡Toma! Helicópterazo a la cara. Una forma bastante cómica. Bueno, feliz día de los inocentes. Otro juego de Battlefield. El último. Esto ya es de Battlefield 1. Me lo mandó Oski. Que está aquí defendiendo su base. ¿No? Oski está defendiendo su base. Y quiero darle munición a estos dos muchachos. Les da la munición y se empiezan a pelear por la munición. Dios mío. ¿Qué es esto? Pónganse de acuerdo con... ¿Cómo van a ganar una guerra así? Bueno, amigos. Ahora nos vamos a ir por un... Bueno, es imposible. Vamos a irnos a un juego que me gusta mucho. Que es Tomb Raider. Y pues bueno. Me gusta mucho este juego por Lara Croft. El regreso. Los gráficos son muy buenos. Fue uno de los juegos que jugué. Y pues bueno. Me parece este juego estaba lleno de books. Pero grabé este en particular. Quiero que vean cómo me trepa el árbol. Y el ara pues va a subir la montaña. Cuando se agarra y... Pues... Pero igual se trepa. Yo no sé cómo lo hacen los poderes de Lara Croft. Y este es otro también que me pasó en Tomb Raider. Pues yo siempre como que trato como de... Ay, Lara Croft. Me das mucha risa. Pues aquí me di cuenta que estaba en la montaña. Y ahora me tenía que bajar. Por cosas de la vida. Y el teleférico pues no servía. Así que yo dije. Pues no voy a bajar por acá. Y pues yo dije. Me puedo bajar decentemente. Pero cuando en un momento me suelto y... ¡PAC! ¡Reboto! No, esta vieja como rebota así. No, es de lo peor. De lo peor esos books. Así que bueno amigos. Espero que hayan disfrutado el feliz día de los inocentes. Espero que se hayan reído mucho como yo. Y pues bueno. Esperamos que el 2017 nos traiga más risa. Yo soy JulesCF. Si les gustó el video les me gusta. Dios los bendiga. Y eso es todo por el video de hoy. ¡Chao! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!